Chiflis, dale lo que se merece al viejo Koopa. Sus deseos son órdenes. Amos, Mario. Chiflis, ¿qué estás haciendo? Estás muy chiflado. ¡Ay, no! Aplastar, golpear, acabar, destruir. ¡Mamá! Cookie, da al viejo Koopa una buena lección. Sus deseos son órdenes, Super Mario Brothers. Ahí voy. Cookie, ¿qué estás haciendo? Yo soy tu querido rey, papá. ¡Rompe! ¡Destruye! ¡Rompe, golpear, destruye! Cookie, dale a Koopa un puñetazo donde más le duela. Nuestros deseos son órdenes para mí. Amos, Mario. Cookie, ¿pero qué hace? Yo soy tu papichuchi, tu papiringo. ¡Aplasta, destruya, exprime y destruye! Chiflis, dale al viejo Koopa lo que se merece. Tus deseos son órdenes, Gran Amo Mario. Chiflis, ¿qué estás haciendo? Yo soy tu padre rey. ¡Aplastar, golpear, acabar, destruir! ¡Aplastar, golpear, acabar, destruir! Cookie, dé al velho Koopa la lección que él merece. O seu desejo é uma ordem, oh, Mestre Mario. Cookie, ¿qué que cê está haciendo? Yo soy tu velho querido papá. Corte, esmague, triture e destrua. Cookie, ahora dé un Copa golpe no Copa. O seu desejo é uma ordem, Mestre Mario. Cookie, ¿qué está haciendo? Yo soy tu malvado rey papá. Esmagar, avançar, derrubar, destruir. Cookie, da Ocupa grande, una culpada como debe ser. Siempre a las vuestras órdenes, Mestre Super Mario. ¡Cookie, ¿qué estás haciendo? Soy tu querido rey papá. ¡Fiez a destruir! ¡Fiez a destruir! Cookie, dé al Vecchio Attila, quello que se merita. ¡Ogni túo de Vilerio es un orden! ¡Mario, mi señor, es padrón! ¡Cookie, ¿qué estás haciendo? ¡Yo soy tu viejo caro paparino real! ¡Ecchia! ¡Spetta! ¡Colpesci! ¡Destrucci! ¡No, ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Puedes tú no te acatallar tu papá culis? ¡Ela! ¡Ela! ¡Y imperio us está en una paquilla para mí! ¡Ah,nten Super Mario! ¡Coquito si vos gané, papá cul Slide , Ácú, sigue avándonos enеры de la mano y el diáfalo! ¡Te acíjo me! ¡Yuy, pregal! ¡Oroa aquí! ¡inas placas, ay, papá culpás, ay tu pusirad!